Tras noche, es tu vida como un carrusel, que por más ruedas y vueltas es mi hogar. El ser de mi piel vuelve a ser como el encuentro a mí, que por más ruedas que quieres ser, siempre el malo será. Tú me diste con tu deseo, te olvidaste que yo también dejo un corazón. Tú me has hecho tanto esperar, me has hecho tanto llorar, con desesperación. Me has sufrido, oye mi alma que bien, que la vez que sin ti, ya no puedo vivir. Quiero sentirte otra vez, quiero dar todo el padecer que me dio tu deseo. Si porque te quiero quieres que te quiera más, tres cosas propias en la vida, que tú por mí no encontrarás. Quererte como te quiero, amarte lo verás. Serte fiel hasta la muerte, pero rogarte, rogarte, rogarte eso jamás. Mira a mí sufrir, oye mi alma que bien, que no ves que sin ti, ya no puedo vivir. Ven, quiero sentirte otra vez, quiero dar todo el padecer que me dio tu deseo.